Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos ya a un nuevo video para el canal y estamos aquí de otra ya gente en un nuevo vídeo, esta vez de Call of Duty Warzone. Y bueno gente, en el vídeo de hoy estoy aquí un nuevo método para hacer el truco de intercambiar conflajes en vuestras armas. Es un truco gente que se hace totalmente solo, o sea no necesitaréis a nadie y es un truco nuevo que ha salido hace poco. Así que chavales, no he hecho todo esto, no me enrollo más y empezamos ya con el vídeo de hoy. Y bueno gente, antes de empezar con los pasos y todos voy a nombrar el pequeño requisito que tenéis que cumplir para hacer este truco y el requisito que tenéis que cumplir gente es tener un ratón para hacer el truco. Me parece que este truco también funciona solamente con mando, pero por si acaso tener un ratón por si con mando no funciona. Y luego también tenéis que tener el Modern Warfare comprado y instalado el multijugador. Son los únicos requisitos que tenéis que tener para hacer este truco. Ahora sí gente, han hecho todos los requisitos. Pasamos ya a los pasos para hacer el truco. De primera lo que tenéis que hacer es entrar dentro de Modern Warfare, dentro del modo juego de multijugador. Y ahora que estáis aquí en la lobby de multijugador, ahora lo que tenéis que hacer es que ir aquí al apartado de clases y en la primera clase gente tenéis que elegir el arma que queréis. O sea en ese arma tenéis que elegir el arma que queréis, el camuflaje y que no tenéis ningún camuflaje. En el caso del gameplay he elegido la PKM ya que no tiene ningún camuflaje de maestría. Ahora si no es que tengáis todo esto gente, ahora lo que tenéis que hacer es ir nuevamente al apartado donde están todos los modos de juego de multijugador y en el apartado de filtrar tenéis que seleccionar el modo juego de Call of Duty League y tenéis que seleccionar solamente el modo de juego de Hardpoint. O sea los demás modos de juego lo tenéis que dejar desmarcado, solamente Hardpoint. Una vez que hayáis seleccionado ya Hardpoint y el modo juego de Call of Duty League, ahora lo que tenéis que hacer nuevamente tenéis que volver al apartado de clases. Como estaréis viendo, las clases han cambiado las armas ya que cuando seleccionas Call of Duty League las clases se cambian ya que son clases distintas a los de modo juego de multijugador normales. Una vez que estáis aquí gente, ahora lo que tenéis que hacer nuevamente tenéis que ir a la primera clase y tenéis que cambiar el arma y ahí tenéis que poner el arma que si tenéis el camuflaje. En el caso del gameplay has seleccionado el card ya que ahí tiene el camuflaje de Obsidiana que es el que quiere pasarse a la PKM. Así gente, una vez que tengáis ya la clase ya totalmente creada, pasamos ya al paso definitivo para hacer el bug. Aquí recomiendo gente que ya conectéis vuestro ratón a vuestra consola o si sois de PC pues tengáis ya el ratón ahí preparado. Y ahora lo que tenéis que hacer gente es básicamente iniciar una partida en el modo juego de Gunfight o Tiroteo. Una vez que estáis iniciando la partida tenéis que ir rápidamente al apartado de clases, tenéis que ir al arma que habéis seleccionado donde tenéis el camuflaje, tenéis que ir al apartado de camuflajes y una vez que estáis aquí en el apartado de camuflajes de ese arma, ahora lo que tenéis que hacer con el ratón tenéis que mantener con el clic izquierdo mantener en el apartado de los camuflajes donde queréis ese camuflaje. O sea, en el caso del vídeo quiere la Obsidiana así que está manteniendo donde está el apartado de maestría. Pues una vez que estáis ahí manteniendo gente no tenéis que soltar el clic en ningún momento pues arriba cuando os aparezcan que faltan tantos jugadores para que inicie la partida pues soltáis el clic. Y una vez que soltáis el clic ahora lo que pasará es que se buggeará y como veis aparecerá nuevamente el apartado de camuflajes. Y ahora aquí lo que tenéis que hacer con el ratón o con el mando como vosotros queráis tenéis que seleccionar el camuflaje que queráis. En el caso del vídeo como veis aparece la PKM pues selecciona la Obsidiana. Y una vez que seleccionáis el camuflaje se os saldrá del apartado de camuflajes. Y ahora lo que tenéis que hacer básicamente tenéis que ir al apartado de clases y como veis tenéis vuestro arma que habéis creado en la primera clase. Y ahora aquí lo que tenéis que hacer básicamente es guardar esa variante. Le ponéis el nombre y lo guardáis. Y ya tendréis el camuflaje con el arma que queríais desde un inicio. Así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Dale a like si os ha gustado. Suscríbanse si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chao.